Y si dejas al lado la cordura y te deja llevar por mi una noche de aventura, terminamos por ahí. Y si me dejas te voy a hacer volar, algo nuevo vas a probar, te lo juro te va a encantar, no te arrepentirás, no, oh. Escápate conmigo, donde cuatro puentes sean testigos, de lo que te voy a hacer, rápidamente te voy a comer, toda la noche te voy a encender, sé que te gusta baby. Escápate conmigo, donde cuatro puentes sean testigos, de lo que te voy a hacer, rápidamente te voy a comer, toda la noche te voy a encender, sé que baby. Todo Cali conoce la camioneta que yo ando, para que nadie sepa hoy te llego en el cerado, bro, te voy a hacer lo que más te gusta, me antojo, a ti te encantó cuando te asunto. De matarte yo me encargo, se ando, voy yo, yo, jugando a ir yo, yo, man. Cuando te meto te meto super bacano, por eso te asunto, me cuando estás con el fulano, yo no te amo, me encanta que tu cuerpo de curiosidades, de hacer maldades. Dejame que te gustaría, cerrarte con rum, escápate con Kevin, hace locuras con Mr. KR, KR. Escápate conmigo, donde cuatro puentes sean testigos, de lo que te voy a hacer, rápidamente te voy a comer, toda la noche te voy a encender, sé que te gusta baby. Escápate conmigo, donde cuatro puentes sean testigos, de lo que te voy a hacer, rápidamente te voy a comer, toda la noche te voy a encender, sé que te gusta baby. Ok, yo tengo los today, pa' darte por ley, everyday, mirándonos face to face Dándote que poni, mirándote, tu encima amigo y el cuello besándome Bien duro, segunda pose contra el muro, en nuestro triceps soy el número uno K.R. que te hace posiciones que levantan el viaje, pa' que te relaje Y si te dejas a lado la cordura, y te dejas llevar conmigo una noche de aventura Terminamos por ahí, si me dejas te voy a hacer volar, algo nuevo vas a probar Te lo juro y te voy a encantar, no te arrepentirás, no, oh Escápate conmigo, donde cuatro jueces serán testigos De lo que te voy a hacer, rápidamente te voy a comer, toda la noche te voy a encender Sé que te gusta, baby, escápate conmigo, donde cuatro jueces serán testigos De lo que te voy a hacer, rápidamente te voy a comer, toda la noche te voy a encender Kevin Royale, bebé Escápate conmigo, donde cuatro jueces serán testigos De lo que te voy a hacer, rápidamente te voy a comer, toda la noche te voy a encender Me hizo el K.R. baby Che Alvin Kevin Royan Mauro Dembo me sueldo el beat Para darles Chosman Kevin Royan Desde Cali, Colombia